La señora Presidenta que hoy está acompañada ni más ni menos que por el señor ex Presidente de la República Federativa de Brasil, el compañero Luis Ignacio Lula da Silva. La señora Presidenta que hoy está acompañada ni más ni menos que por el señor ex Presidente de la República Federativa de Brasil, el compañero Luis Ignacio Lula da Silva. El señor Presidente del Consejo Académico de la UMED, que es justamente esta Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Bernardo Klitzberg. Y el señor Rector de esta Universidad, el profesor Ignacio Hernández. Se encuentran presentes autoridades nacionales, provinciales, municipales, legisladores, organizaciones sindicales y gremiales, organizaciones de derechos humanos, alumnos, alumnas, docentes, trabajadoras y trabajadores. Vamos a comenzar a transitar este encuentro en una primera instancia conectándonos a través de una videoconferencia con la localidad de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, para juntos inaugurar el centro de posgrado y cuarto nivel de la UTN, Facultad Regional de General Pacheco. Se encuentran allí presentes el señor Intendente Municipal de Tigres, Sergio Massa, el señor Secretario de Políticas Universitarias, el doctor Martín Gil, y también el coordinador técnico del Programa Nacional de Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Universitaria, de emprendientes del Ministerio de Planificación, el ingeniero Rodolfo Macera. Además, el decano de la Facultad Regional, ingeniero Eugenio Ricchiloni, y un alumno, como otros tantos que están allí, Presidenta, en este caso, licenciado Aureliano Chavarría. Todos ellos la escuchan atentamente. Hola, Tigre. Otra vez estamos en Tigre. Y ahora con la Universidad Tecnológica, Martín Gil, contanos que estamos inaugurando hoy en Tigre. Hola, señora Presidenta. Un saludo y compartimos particularmente la alegría de una... Particularmente compartimos la alegría de una nueva inauguración del Plan de Infraestructura Universitaria, en este caso, aquí en la UTN Pacheco, en la Facultad Pacheco, una de las 30 unidades académicas de una universidad tan sentida para los argentinos, como es la Universidad Tecnológica Nacional, en el año, justamente, donde se cumplen 60 años de la primer clase que inaugurara el General Perón, de la entonces Universidad Obrera Argentina, antecedente de esta universidad tecnológica que hoy se extiende en todo el territorio nacional. Desde aquí, estamos inaugurando, con el Plan de Infraestructura Universitaria, el sector de posgrado, que va a contar en total con 8 aulas, es un sector de más de 500 metros cuadrados, que implicó una inversión del orden de los 2.300.000 pesos, y que apuesta fuertemente, aquí en el sector quizás de mayor densidad industrial de la Argentina, a vincular el conocimiento con la industria, con la producción y con la generación del trabajo. Y allí me parece que nos vinculamos particularmente con esta otra universidad que hoy se pone en marcha y que también es retoño de una organización de trabajadores. Por eso nos acompañan las autoridades que se mencionaban, y nos acompaña particularmente un estudiante graduado de esta casa, licenciado en sistemas, pero que va a cursar, está cursando su maestría en administración de negocios aquí en la UTN Pacheco. Bueno, Martín, Sergio, al decano, a los alumnos, quiero contarte algo. Vos decías que este año la Universidad Nacional Tecnológica, que primero fue Universidad Obrera, creada por Perón, cumple 60 años. Mi edad, la primera clase se dio el 17 de marzo de 1953, y yo nací el 19 de febrero de 1953. Así que hay una beba, mirá vos, estamos viejos ya. Vamos juntos con la Universidad Tecnológica Nacional, que es todo un baluarte, un hito en la historia, y que tiene su origen precisamente en nuestro movimiento político. Yo quiero saludar al decano, a Sergio, el intendente, nos volvemos a encontrar, Sergio, ayer estuvimos juntos también con Jardín de Infantes, y hoy con Educación Superior, contanos. Sí, la verdad es que para nosotros, como comunidad, para Pacheco y para todo Tigre, y para el Corredor Norte, por lo que significa la UTN, es muy importante, sobre todas las cosas porque esta universidad tiene la particularidad de trabajar mucho en gestión asociada, y en gestión asociada con los municipios, por ejemplo. Para nosotros, el hecho de tener hoy a una universidad que es promotora, por ejemplo, del sistema de alerta vecino, en los sistemas de seguridad, o del sistema de cámaras, desde aquí, desde un alumno de esta universidad, nació el sistema de botón de pánico domiciliario, desde aquí, desde esta universidad, nacieron los sistemas de cinemómetros, es decir, esta universidad no solamente es formadora en términos de capital humano para toda la región norte, sino que además es formadora en términos de capital social y en términos de capacidades para los municipios de la región metropolitana norte. Por eso, para nosotros, esta ampliación, lo que significa este posgrado, en poquitas semanas más, Volkswagen, Ford, a partir de un acuerdo del Ministerio de Industria y de la Presidencia de la Nación con las Automotrices, están inaugurando aquí también una universidad vinculada exclusivamente al sector automotriz, y eso para nosotros es sinónimo de generar valor para generar mayor valor agregado en el trabajo, y para nosotros es realmente muy importante, así que estamos más que contentos como comunidad y agradecidos. Gracias, Sergio. Aureliano era el alumno que quería, un licenciado Aureliano, que no es buen día, como el de Macondo, pero por ahí debe estar Aureliano, a ver quién es Aureliano que quería hablar y me gustaría que hable un estudiante, aunque sea de posgrado, que pudiera dirigirnos la palabra para finalizar con la transmisión. Ahí estás, Aureliano. ¿Vos sos Aureliano? Sí, muy buenas noches para todos. Gracias por hacerme presente hoy esta noche. Bueno, ¿qué puedo contarles? Conozco esta universidad desde muy chico, a mí me tocaba hacer la secundaria en esta universidad, hace más de 25 años de esto, y he pasado por todos los niveles. Y la verdad que, bueno, estoy orgulloso de sentirme parte de esta comunidad, orgulloso de estar cursando en la Escuela de Negocios, y poder compartir con ustedes mi experiencia, la posibilidad de desarrollarme como profesional, poder interactuar con otras empresas a través de compañeros de curso, en fin. Bueno, bárbaro. En fin, todo muy bien. Gracias. Me encantó todo. Gracias, Sergio. Gracias, Martín. Gracias al decano, a Aureliano, y a todos los alumnos, a los docentes, a los trabajadores no docentes. Gracias, Martín. Y, bueno, nos vamos acá porque estamos con Lula, y estamos con Víctor Santa Marina para inaugurar una universidad muy importante, y seguimos trabajando y inaugurando cosas en la República Argentina, como todos los días. Gracias. Muchas gracias, Tigre. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo grande. Y seguimos hablando de educación en la Argentina. Justamente hoy, la creación de una nueva universidad para la educación y el trabajo, hecha y soñada por los trabajadores, con esfuerzo y convicciones, representa ni más ni menos que el cambio que atraviesa la educación desde el año 2003, y que hoy continúa creciendo, porque más universidades es más educación para todos los argentinos. ¡Gracias! 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 Universidad Metropolitana para la educación y el trabajo, UMED. Un sueño hecho realidad, pero quién mejor que justamente el Secretario General del SUTAR, Víctor Santamaría, para contarnos qué es lo que se siente en este momento y justamente cómo fue el proceso de la realización de esta universidad. Lo escuchamos. Bueno, qué día, la verdad que un día realmente hermoso y seguramente difícil de olvidar en la memoria de este gremio, de este sindicato y nosotros como trabajadores. Quiero agradecer, en primer lugar, la presencia hoy aquí de nuestra compañera, de la Presidenta de todos los argentinos, la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Quiero agradecer la presencia del ex Presidente de Brasil, el compañero Lula. Gracias. Quiero agradecer la presencia de nuestro Vice Presidente, el compañero Amado Boudou, ya que estamos al Vice Gobernador acá también de la Provincia de Buenos Aires, el compañero Gabriel Mariotto. Agradecer la presencia de los ministros, agradecer la presencia de senadores, diputados, embajadores que se encuentran aquí presentes, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Agradecerles a mis compañeros del Movimiento Obrero Organizado que vienen a apoyar a este humilde sindicato de la Ciudad de Buenos Aires. A todos ellos, gracias, Antonio, Yasky, Viviani, a todos, Gerardo, Lingeri, a cada uno de ellos, darle las gracias por el apoyo que recibimos nosotros los trabajadores de edificio, de manos de la historia de ese gran Movimiento Obrero Argentino. Quiero agradecerle también a quienes hicieron posible que esto sea verdad, sea una realidad. Que la verdad que cuando los sueños se cumplen, la verdad que uno se siente orgulloso de poder presentarlos. Quiero agradecer a mis compañeros de comisión directiva por el esfuerzo, por el trabajo, por la tesón que ponen en llevar adelante esta conducción. Hoy inauguramos esta sede. Esta sede que también quiero que me permitan agradecerles a los estudiantes, que son el corazón de esta universidad, y también a los docentes. Ellos son a quienes nosotros vamos a dirigir cada una de nuestras políticas. Hoy estamos acá en un día muy especial. Estamos inaugurando la primera universidad creada por una organización gremial en toda Latinoamérica. Eso es motivo de orgullo y de festejo para todos nosotros como trabajadores. Quiero agradecer esta iniciativa. Ustedes saben bien que esta iniciativa es posible porque vivimos en la Argentina un momento histórico. Ese momento histórico que empezó para nosotros un 25 de mayo del 2003, cuando aquel presidente de todos los argentinos también asumió con responsabilidad y asumió ese gobierno, como decía él, que estaba en el subsuelo, en ese infierno que nos habían dejado, con esa convicción que no dejó en ningún momento de su vida, él empezó a soñar también junto con nosotros esa Argentina de todos. Gracias, Néstor, porque sin vos, sin tu esfuerzo y sin tu trabajo, hoy esto no hubiese sido posible. Ese esfuerzo y trabajo que hoy continúa a quien nosotros reconocemos como la conducción estratégica de este movimiento nacional popular y democrático, que es Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Ustedes saben que en 60 años de historia de la educación superior privada hubo muchas clases de universidades, y creo que todas muy válidas. Las religiosas, las empresarias, pero nunca se había dado la oportunidad de tener los trabajadores en nuestra propia universidad. Y hoy estamos acá no para inaugurar la universidad de un sindicato, de un gremio en particular. Nosotros lo sentimos que hoy se inaugura la universidad de todos los trabajadores, que se inaugura la universidad de todo ese movimiento obrero que realmente quiere empezar a tallar en políticas educativas, que queremos formar no solamente a nuestros compañeros, a los trabajadores, sino que queremos sentir orgullo de que nuestros hijos puedan venir a estudiar a esta universidad. Sentir orgullo de padres, sentir orgullo de argentinos. En este momento tan particular, que por lo menos a mí me toca vivir, quiero no olvidarme de agradecer a quienes realmente me bancan y nos bancan todos los días, y creo que a muchos de ustedes les pasará lo mismo, que es a nuestra familia. Yo vengo de un lugar muy humilde. Mi madre era entre ama de casa y personal doméstico. Mi padre, encargado de edificio. ¡Aplausos! 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 decir que este fue un sueño colectivo de una comisión directiva, de un sindicato, de una agrupación. Pero la verdad que este sueño de la universidad, como decía hoy recién en la reunión que tuvimos hace un rato, fue una idea de Pepe Santa María. A él se le ocurrió, y hoy Lula nos decía que su título era ser y tener el primario completo. Y su título que nos enorgullecía y sentía enorme responsabilidad, era el título de presidente de su nación, de su país, de su querido Brasil. A nosotros hoy nos sentimos prácticamente lo mismo. Hoy cuando uno ha venido, y muchos de los compañeros que seguramente están afuera escuchándonos, saben también de qué les hablo, los lugares más humildes de nuestra ciudad. Ustedes saben que ser encargado de edificios, muchos creen que es un privilegio de una vivienda. Pero haberse criado en un sótano o en una terraza no es una tarea muy grata, especialmente cuando uno es hijo de trabajador de edificio, porque forma parte de esa relación. Nosotros queremos que en esta universidad nuestros hijos se sientan orgullosos. Que tengan un lugar no donde vengan solamente a estudiar o aprender un oficio, sino que acá puedan sentirse parte también de su hogar. Porque en el hogar muchas veces se les es privado la posibilidad de estudiar, porque en la misma vivienda nuestras madres cocinan, nuestros hermanos juegan, y seguramente nuestros padres también quieren ver un partido de fútbol y todo en un solo ambiente. Para nosotros esta universidad tiene que ser el lugar donde los hijos de los trabajadores de edificio encuentren su segundo hogar. Un hogar donde les permita desarrollar sus tareas. Un hogar donde puedan también sentirse ellos orgullosos. Porque esto se hizo, y se lo digo a los hijos de los trabajadores de edificio, se hizo con la plata de sus padres. Se hizo con el aporte de ellos. Se hizo con el sacrificio que cada uno de sus viejos pusieron y cada una de sus viejas pusieron. Hace 25 años empezamos soñando con que un sindicato como el nuestro podía ser posible. Un sindicato de puertas abiertas, un sindicato donde nuestros compañeros lo sientan también parte. Hoy creo que lo hemos logrado. Hemos construido un sindicato con escuelas primarias, con educación terciaria, con centros de formación profesional. Y hoy cerramos un ciclo con esta universidad, que es la Universidad Metropolitana para la Educación del Trabajo. Ayer tuvimos la felicidad, porque creo que es eso lo que sentimos los trabajadores, de haber firmado nuevos convenios colectivos de trabajo. Hace 10 años que en la Argentina se viene firmando convenio colectivo de trabajo. Ayer lo escuchaba a nuestro Secretario General de la CGT, al compañero Antonio Caló, cómo ese sindicato invierte también en educación y en formación profesional. Han formado casi 50.000 obreros metalúrgicos. Y cuando hablamos de formación profesional, por supuesto que cada uno individualmente siente que eso es importante. Pero ustedes no saben lo importante que es para ese trabajador que a través de la capacitación y la educación puede tener un salario más digno, puede tener una ocupación mejor, que en definitiva es llevar el pan a la casa, que es llevar la educación, la vestimenta, que es llevar la dignidad. Hace 15 años atrás, en plena época del neoliberalismo, en la Argentina se pensaba para pocos. Era la concentración de la riqueza, donde consumían solamente unos pocos. Hoy tenemos una Argentina que a través del salario, a través de los convenios colectivos, a través de la dignidad, que se puede hacer, y esto es importante que lo entendamos nosotros los trabajadores y los empresarios, que se puede hacer porque hay un proyecto de país, porque hay un proyecto nacional, popular, de inclusión y de justicia social. Ese es el proyecto en el cual nosotros adherimos, porque es el proyecto que nos sentimos parte, somos esa columna vertebral. Y escuchar el día de ayer a los empresarios, por ahí creo que algunos lo entienden o lo empiezan a entender, que somos nosotros los trabajadores, los que después consumimos en los negocios, consumimos en los comercios, que tenemos la posibilidad de poner en marcha esa industria, que es el trabajo, el salario del trabajador quien pone en marcha cada una de esas empresas, que pone en marcha también la industria. Hoy veíamos cómo se construía esta universidad de mano de compañeros de la UOCRA. Hoy están acá trabajando los compañeros docentes. Hoy están acá poniéndose en marcha la Argentina toda. Yo, compañeras y compañeros, no me quiero extender mucho más. La verdad es que la emoción nuevamente se apodera de mí, viendo a mis hijos, a mi mujer, a mi viejo y a cada uno de ustedes que seguramente sentimos lo mismo en lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Cristina. Gracias, Lula, por todo lo que estamos haciendo y trabajando por esta Argentina. Y es enorme la felicidad de todos los que estamos aquí, de tantos argentinos.